Entonces, a fin de poder comprender la problemática del aprendizaje y de la educación hoy en día, tenemos para ello que comprender la transformación actual del conocimiento. Y para comprender esa transformación del conocimiento, tenemos que ir a un nivel aún más profundo, que es el nivel de la manipulación simbólica. Porque la diferencia principal entre los seres humanos y los animales es que nosotros podemos hablar. Y más aún, nosotros tenemos la facultad de manipular los símbolos, no solo los símbolos lingüísticos, sino los símbolos de la música, de la política y demás. Entonces, si nos concentramos en la historia de la manipulación simbólica o de la manipulación simbólica de parte de los seres humanos, considero que ha habido cuatro grandes mutaciones. La primera gran mutación fue la invención de la escritura. Con la escritura, nuestra memoria personal y colectiva se vio mejorada en gran medida. Porque a nivel de la escritura, los símbolos, la facultad o la autonomía de permanecer mismos, por sí solos. No es necesario que ellos existan en la mente de un ser humano. Y además se pueden acumular, etc. Y entonces, de esta manera, se puede objetivizar el conocimiento, es decir, ponerlo frente a nosotros. Entonces, con la invención de los sistemas de escritura, hubo un nuevo tipo de conocimiento que surgió. Era un conocimiento que era un poco más sistemático que en la etapa de la oralidad pura. Por ejemplo, me estoy refiriendo a la astronomía, a la geometría, etc. Entonces, las personas que inventaron la escuela fueron los escribas. En ese momento, la escuela era una organización de capacitación o de entrenamiento para la gente que era responsable de la lectura y de la escritura, que era como si fuera una casta, porque se ocupaba de la escritura y la lectura para los sacerdotes. Y los métodos pedagógicos eran bastante estrictos, por decir algo. Es decir, si uno cometió un error, era castigado. Y cuando yo fui a la escuela primaria, recibí este tipo de tratamiento. La segunda gran mutación en la historia del conocimiento fue la invención del alfabeto. O la invención, mejor dicho, de los símbolos arábico-numéricos para escribir los números. Y esto constituyó un avance en la optimización de la manipulación simbólica. Por ejemplo, con el alfabeto, uno tiene que memorizar treinta signos, quizás, por contraposición a los miles y miles que hay que memorizar en el caso de los hieroglíficos. O con el sistema de numeración arábico-numérico, uno tiene que recordar solo diez números y luego construir los demás teniendo en cuenta el sistema de posicionamiento o de posiciones. Y con este sistema, uno puede usar las mismas operaciones para realizar las operaciones numéricas o algorítmicas, como por ejemplo las multiplicaciones. Si ustedes intentan hacer una multiplicación con los números romanos, por ejemplo, van a comprender la gran implicancia de lo que estoy diciendo. Y sobre la base de este avance o de este progreso de poder contar con un alfabeto y un sistema de numeración, emergió un nuevo sistema o un nuevo tipo, perdón, de conocimiento. Que era más racional, que tenía un horizonte más universal, que se basaba en la demostración. Y también entonces surgió un nuevo tipo de educación. Que no era un tipo especializado de educación para los escribas, sino que fue una educación liberal para todas las élites de la sociedad. La élite política, la élite religiosa, la élite económica, etc. Y aquellos que eran educados, se suponía que podían pensar por sí mismos. Se suponía que debían haber estudiado a los clásicos. Y compartían un conocimiento o un entendimiento común de lo que está bien y de lo que está mal. Esto era la educación liberal. De alguna manera, por lo menos en forma ideal, así como la educación primaria se corresponde con la educación de los escribas, la educación liberal debería corresponderse con la educación secundaria. Tercera mejora importante en la historia de la manipulación simbólica es la invención de la imprenta. En este caso, entonces, se pueden copiar, se pueden multiplicar y se pueden transmitir los símbolos en forma automática. Y en forma automática, pero podría decir en forma industrial. Entonces, hay muchos medios que tienen la capacidad de transmitir los símbolos en forma automática. Por ejemplo, bueno, la imprenta, como mencionábamos, la radio, la televisión. Y en esta etapa había muchas invenciones o muchos inventos culturales. Quizás el más importante es la ciencia moderna experimental, que se basa en las teorías matemáticas. Pero también tuvimos la revolución industrial, la reforma en el ámbito religioso, y en el ámbito político, el surgimiento del Estado-Nación. La educación en esta cultura tipográfica y ya no se encuentra restringida a algunas élites. Se supone que tiende a crear ciudadanos del Estado-Nación y estos ciudadanos son quienes tienen que compartir la memoria de la nación, literatura, etc. Y asimismo, estas personas que son educadas en las escuelas del Estado-Nación con programas que son más bien uniformes, industriales, si se quiere, son quienes tienen que trabajar en las industrias. Ahora, actualmente, digamos la revolución actual, versa sobre la transformación automática de los símbolos. Entonces ahora tenemos símbolos que se sostienen a sí mismos, tenemos símbolos que se transmiten fácilmente, tenemos símbolos que están en un nivel industrial, y ahora también tenemos la transformación automática de esos símbolos. Entonces tenemos ahora una memoria ubicua en donde toda la información del mundo está contenida. hay todo tipo de enlaces y conectores entre esta información. Podemos comunicarnos a través de esta gran memoria común y podemos también transformar, como nosotros querramos, el contenido de esta memoria, con algoritmos o software, etc. Entonces esta es una situación completamente nueva que nos va a llevar a nuevos tipos de conocimiento. Por ejemplo, una nueva información económica o tipos políticos, formas políticas, etc. El conocimiento ahora va a avanzar mucho. Entonces no se va a aprender en la escuela lo que uno tiene que aplicar en el trabajo. Uno va a tener que aprender a medida que trabaja. Entonces tenemos que pensar en un aprendizaje que dura toda la vida. Tenemos también que pensar en el aprendizaje colaborativo. De hecho, en realidad, el aprendizaje siempre ha sido colaborativo. Entonces no podemos decir que este sea un concepto totalmente nuevo. Ahora tenemos medios nuevos para realizar esa colaboración. Son medios muy prácticos. Tenemos, por ejemplo, repositorios de información en la nube que son accesibles de cualquier parte. Y es muy dinámico y muy simple porque es relativamente fácil agregar información o hacer una búsqueda de la información que ya está colocada allí. Y hay también algo así como una deslocalización de estos equipos de aprendedores, digamos, de personas que aprenden. Digamos, ¿qué es una universidad? Es un grupo de eruditos o de estudiosos que se reúnen en torno a una biblioteca. Porque la biblioteca era un recurso físico en esa época y todavía sigue siendo un recurso físico. Pero cuando los recursos para el aprendizaje ya no están localizados, tenemos que pensar en cómo reorganizarnos a nosotros mismos. No quiero decir con esto, claro, que vamos a perder nuestros cuerpos, por ejemplo. Esto va a durar mucho, mucho tiempo. Nosotros estamos localizados. Tenemos edificios, ciudades, comemos en un lugar determinado. Pero hay otra parte, nosotros, que es completamente nómada, que puede tener acceso a las conversaciones que se están llevando a cabo en otra parte del mundo. Y no solo las conversaciones, sino, por ejemplo, la creación colaborativa, el aprendizaje colaborativo y otros. Entonces tenemos que pensar en la articulación de estos dos aspectos. El aspecto físico o localizado y el más deslocalizado. Bueno, en este nuevo entorno de comunicación no hay más autoridad ultima sobre lo que es verdad, Entonces, en este nuevo entorno de comunicación no hay una autoridad máxima que decida qué es lo verdadero, qué es lo falso, cuál es la teoría que se propone o que se aprueba, que se condena. Y, por ejemplo, en una clase, en una materia de la universidad, el profesor dice, bueno, no, no recurran a Wikipedia. Pero cuando uno termina la universidad y está trabajando, bueno, recurre a Wikipedia. Entonces, nosotros estamos expuestos a todos los datos que están allí en el ciberespacio o en la infraesfera. Y entonces tenemos que decidir por nosotros mismos cuáles son los datos relevantes y cuáles son las fuentes de datos que son confiables. Y además, cuando hay tantos datos, ¿cómo se analizan o cómo se extrae el conocimiento de estos datos? Y entonces también, ¿cómo colaboramos? Decidir cuáles son las fuentes, las buenas fuentes y para poder extraer el conocimiento de todos estos datos. Entonces, yo creo que el nuevo alfabetismo que tenemos que tener en este momento es enseñar a los alumnos no tanto a leer y escribir en un papel, sino a leer y escribir en forma colaborativa todo este flujo de datos. Hay un nombre para esto y podemos decirles, por ejemplo, habilidades de curación de datos. Digamos entonces que hay un repositorio de datos y en torno a este repositorio hay gente, digamos, pares que trabajan en forma colaborativa para agregar datos y para también extraer el conocimiento de los datos. Y entre la gente y los datos tenemos las herramientas y esas herramientas son los algoritmos. Y entonces con los algoritmos se puede hacer unas búsquedas en los datos, explorar los datos, analizarlos, comunicarlos, visualizarlos, etc. Entonces es un nuevo tipo de colaboración perdón, de comunicación porque si bien nos podemos comunicar uno a uno el proceso es comunicarse en forma colaborativa y colaborativamente también analizar los datos, extraer el conocimiento y demás. Y en este nuevo entorno se ha dicho que se transforman en autores y todos también son lectores. pero yo agregaría que todos también nos transformamos en bibliotecarios porque cuando uno, por ejemplo, etiqueta ciertos datos está categorizando la memoria o cuando uno crea un enlace está reorganizando los datos. Incluso cuando uno aprieta me gusta en Facebook le está dando una orden a los algoritmos para que presenten la información de un modo determinado. Entonces tenemos mucho poder, nos hemos convertido en muy poderosos, mucho más que en el tiempo antiguo en donde la gente en general no podía leer y escribir o quizás si podía leer escribía solamente para ciertas élites, para ciertos grupos. Pero con este nuevo poder también viene una nueva responsabilidad porque tenemos que comprender que todo lo que está en Internet es de alguna manera creado por todos nosotros en forma colaborativa. No voy a entrar demasiado en detalles, pero podría mostrarles en realidad cómo es que está sucediendo esto en Amazon o en Google o en Facebook porque somos en realidad nosotros quienes crean todos estos detalles, esta información. entonces para mí tenemos que generar o que crear en los estudiantes un nuevo tipo de inteligencia personal y estoy usando el término personal como en los negocios, en el ámbito empresario. No, 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 a lo que me refiero es que cuando uno habla de la agencia de inteligencia central, por ejemplo, no me estoy refiriendo a cuán inteligentes son sus miembros, sino que su función es recabar inteligencia, ¿no?, en el sentido de información. Tenemos que desarrollar en los estudiantes la capacidad de gestionar o de administrar la atención, cómo priorizar, por ejemplo, los temas importantes, qué son los temas importantes para ellos, cuáles son, y entonces mantenerse y seguirlos por contraposición a la dispersión, digamos, atención, por contraposición a la dispersión. Y también, cómo seleccionar las fuentes relevantes o pertinentes. Y luego, una vez que han recabado los datos de las fuentes relevantes, cómo interpretar, perdón, cómo interpretar los datos. Entonces, no se trata solamente de utilizar herramientas que se han sido desarrolladas por el gran gurú de los Big Data, por ejemplo, sino que uno tiene que diseñar hipótesis y poder interpretar y procesar esos datos. Y tenemos que aprender también a cómo administrar esa gran colección de datos que está en las nubes. Hay muchas herramientas hoy en día que son completamente gratuitas. Y también tenemos que aprender a organizar la memoria porque si tenemos todo este tipo de datos que son tantos y no tenemos un sistema de categorización o de clasificación, toda esta información con la que contamos no nos sirve. Todo esto es la inteligencia personal. Entonces, vamos a llegar a la inteligencia colectiva, pero esta no sucede o no se produce si la gente no tiene habilidades mínimas o básicas. Hay un segundo aspecto después de la inteligencia que es crítico que es el pensamiento crítico o la inteligencia crítica de las fuentes. No estoy hablando de los datos sino de las fuentes. Dicho sea de paso, la Internet o la web no es la fuente o una fuente. Facebook tampoco es una fuente o Twitter y etc. Digamos que las plataformas de comunicación no son fuentes. Las fuentes son las personas o las instituciones independientemente de qué plataforma de comunicación utilicen. Entonces, ¿cómo administramos las fuentes? Bueno, en primer lugar hay que diversificarlas. Una única fuente de un determinado tema, por ejemplo, nunca es suficiente. Se necesitan varias fuentes que tengan distintos puntos de vista. y entonces uno puede hacer una consulta cruzada de los datos y corroborar qué datos se confirman o qué datos se contradicen. Esto que dije recién era la crítica externa. Ahora tenemos la crítica interna, es decir, dilucidar cuál es la narrativa de cada fuente, qué es lo que cada fuente nos está diciendo, cuáles son las categorías mentales que están siendo utilizadas por estas fuentes. Entonces, hay que comprender la forma en que piensa la fuente. Y finalmente, uno tiene que comparar la narrativa de la fuente y qué es lo que está haciendo en los hechos. ¿Es transparente con respecto al financiamiento o a su agenda, digamos? o también un poco más sutil, los efectos pragmáticos de la fuente están contradiciendo la narrativa de la fuente? Este punto del pensamiento crítico es crucial porque si uno no lo tiene, está perdido o puede ser manipulado. Es más fácil ser manipulado. Por ejemplo, si hay un solo canal de televisión que es de propiedad del Estado, ustedes ya saben que de alguna manera están siendo manipulados. En Internet somos muy afortunados porque uno puede ver las diferentes fuentes, compararlas, analizarlas, discutirlas y sabe a lo que se expone. Pero si uno no tiene estas aptitudes o estas capacidades, si no puede hacer esto, entonces sí va a ser manipulado. Entonces se trata de las habilidades y también de tener una disposición activa respecto a la información y no simplemente contentarse con recibirla en forma pasiva. Entonces, una vez que tenemos las habilidades de inteligencia personal, de inteligencia crítica de las fuentes, entonces allí sí podemos practicar lo que llamamos inteligencia colectiva. Y aquí todo se realiza en forma colectiva. Se agregan datos en forma colectiva, se sacan o colaborativa, se sacan datos en forma colaborativa y en todo momento está produciendo este proceso de colaboración. Gracias. 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 Gracias.